Bueno, pues me han presentado, siempre vuelvo a decir lo mismo, soy José Manuel Vilania, diseñador web de Alcalá de Náez. Mi página web es www.subelevilania.com. Tengo una newsletter sobre Wuttinger que se llama aprendewuttinger.com. Ahora os podéis suscribir si queréis estar al día de todas las novedades que van saliendo a las preguntas. Luego mi Twitter es arroba jopalavidania y por favor haced un poquito de ruido con el hashtag, que el bueno es el que lleva 18 detrás del Sevilla. Me he puesto una foto de frío, porque como vengo a Sevilla, así un poquito, a ver si... Vale, ¿qué es Wuttinger? ¿Cuántos de los que estáis aquí no estáis Wuttinger? ¿Levantar más? ¡Oh, lo estáis mucho! Bueno, los que no sepáis que Wuttinger es el nuevo editor de Wuttinger, que se va a implementar en la versión 5.0 de Wuttinger, ¿vale? Antes de la ponencia todo el mundo me dice, ¡Mam! ¡Esto ya llegará! ¡No hay problema! Sí, tenemos un problema. En la pasada Wuttinger, Mark dijo que está previsto que se implemente en agosto de 2018, más o menos, ¿vale? Siempre las... O sea, las fechas que dan pueden bailar un poquito, pero tener en cuenta que estamos a como un mes y medio o una cosita así de que Wuttinger entre en nuestras vidas. La respuesta inmediata de la gente, cuando lo ve, es subconocada. Tenemos un mes para poder cambiar todas nuestras webs. Vale, os voy a explicar un poquito cuáles van a ser, o sea, ese roadmap que va a tener Wuttinger. En junio, lo principal que se iba a hacer era congelar la inclusión de nuevas características en Wuttinger. No ha sido en junio, ha sido ayer. En la versión 3.2, o sea, sí, 2.3. No, a ver, ya me estoy volviendo. Bueno, ayer lanzaron una nueva versión, que es la 3.2, lo he dicho bien al principio, ¿vale? En la que ya están congeladas todas las nuevas funcionalidades que va a incluir Wuttinger, por defecto. ¿Vale? ¿Qué están pidiendo? Pues a las empresas de servidores, a los influencers, a toda la gente que utilizamos el WordPress como trabajo. ¿Vale? De modo profesional que empecemos a probarlo. A la gente que utiliza WordPress.com les va a salir dentro de nada un mensajito para que instalen Wuttinger y lo puedan probar. Y con ello lo que van a medir son el número de sitios y el número de posts que están creados con Wuttinger. En julio, es decir, ahora mismo, bueno, por dentro de poquito iba a salir en la versión 4.9.7, pero salió un Google el otro día y tuvieron que lanzar un parche. En la 4.9.8 se va a implementar ya en el escritorio un aviso para que instalemos o bien Wuttinger, explicándonos un poco qué es Wuttinger, ¿vale? O bien que instalemos el plugin editor clásico o Classic Edition. A toda esa gente que ha utilizado WordPress.com, a los que se hayan ido o hayan dejado de utilizar Wuttinger, lo que les van a preguntar es por qué lo han dejado de utilizar para ver qué pueden arreglar o por qué lo han dejado de usar para así modificarlo. ¿Qué se va a hacer a posteriori en este mes? Se va a realizar que no haya ningún tipo de error y que el producto que se saque cuando se lance en la versión 5.0 en agosto esté con un tiro, que vaya fino, que no tenga ningún tipo de problema. Aunque es evidente, todos aquí trabajamos con informática, que problemas van a aparecer, ¿vale? Como muy bien que esté diseñado. Y luego lo que van a intentar hacer en la siguiente fase de Wuttinger es, se va a unir con el personalizador y lo que van a mirar es ir más allá del post. Ver cómo vamos a poder implementar Wuttinger para poder crear, pues, layout, estructuras, temas, etc. Wuttinger ahora mismo es un plugin. Lo podéis descargar desde el repositorio. Y si tenéis las valoraciones, os vais a reír bastante. Quiero os hablar de una estrellita que son las más divertidas. ¿Vale? Todo eso, o casi todas esas valoraciones vienen de antaño. Si os fijáis, las últimas valoraciones ya están mejorando bastante. Porque, claro, esto al ser un plugin de desarrollo libre desde la versión 0.1, estuvo al alcance de todo el mundo. Y la versión 0.1 era un desastre. La versión 3.2, que me han liberado ayer, ya es una cosa que podemos utilizar y con la que podemos jugar y que ya está bastante bien definida. Si no, siempre vais a poder utilizar este plugin, el editor clásico. Bajáis este plugin y este plugin lo único que os hará será deshabilizar las funcionalidades de Wuttinger. Es un buen plugin, es una buena idea para toda esa gente que lo pruebe y rompa algo, pues tener una seguridad de que tu sitio va a poder seguir funcionando con este plugin, pero pensar en ello como un parche. ¿Vale? Porque va a ser eso, va a ser un parche. Porque todo seguirá evolucionando, pero nosotros, si dejamos este plugin instalado y nos olvidamos, algún día nos pillará el toro, para que son franceses. ¿Vale? Lanzamiento de Wuttinger. Va a ser en agosto, en principio, como os he dicho. Se va a fusionar con el Core. ¿Y cuáles son los pasos? El primero, que todos los errores críticos estén resueltos. Cuando digo críticos, no digo todos los errores. Porque si entráis dentro del fijo de desarrollo de Wuttinger, veréis, ah, 700 errores. No. Los errores que incluyen a que no funcione esa versión 3.2 que está ahora mismo, que es la que están haciendo. ¿Vale? Se integrará con Calixto. ¿Vale? Calixto es sobre lo que corre WordPress.com. Se prevé que 100.000 sitios tengan por lo menos 250.000 de entradas utilizando Wuttinger, se fusionará en el Core y comenzará el ciclo del lanzamiento de la versión 5.0. Se lanzará la beta de la 5.0 y lo único así, la versión móvil de Wuttinger, o sea, ese poder nosotros utilizarlo, que en verdad tenemos nuestro móvil para poder crear una entrada o una página, esto se te han dicho, ves, a finales de años, aproximadamente. Yo imagino que para noviembre, que es la WordCamp USA, que es la más grande que organizan, eso ya estará listo. Muy importante, si llegamos a ese punto, a 5.0 y hemos probado, vamos a ir de listo, vamos a ir de aquí, yo llego, le doy a actualizar, ¿sabéis lo que pasa, no? Esto es lo que pasa. Vamos a coger el ordenador, vamos a sacudir, también ha funcionado todo, y pensar si es un cliente, ¿vale? Porque siempre estamos en la misma, nosotros somos diseñadores, desarrolladores, estamos acostumbrados a trabajar con Wordpress, pero a un cliente, si llega y da ese botón y le rompe todo el sitio, se va a volver, o como el RIP, va a empezar a mover el monitor y va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Desde automatic han creado otro plugin, aparte de ese editor clásico, para que vayamos, digamos, adaptándonos a Google. Se llama Google. ¿Qué diferencia hay entre este y el otro? Mientras que el otro deshabilita, este plugin lo que nos permite es deshabilitar a nivel entrada, a nivel de página o a nivel de custom post-training, ¿vale? Y así poder utilizar bootenter, por ejemplo, solo para las entradas. Ese sería la peor idea que podéis tener, pero, por ejemplo, deshabilitarlo para las entradas y utilizarlo solo para crear los layout de las páginas, ¿vale? Y solo lo activáis en páginas. Veamos el nuevo editor, porque esta charla al final es un poco explicaros cómo es la interfaz del nuevo bootenter. Bueno, no se ve muy allá la diapo, pero si comparáis esto con un tidy en sí, es completamente diferente, ¿vale? Vais a tener iconos por un lado, una barra superior, barra flotando, otra barra lateral en la que aparecen cosas de bloques que no estaban antes. Entonces, entonces, a todos nos va a costar un poquito ese proceso, ese tránsito del antiguo editor al nuevo editor, para aprender dónde están cada una de las cosas. Han creado una cosa que se llama Nuts, que en inglés es New User Experience, ¿vale? Que son pequeños tips, son pequeños conceptos. Es el típico wizard cuando entráis en un sitio, por ejemplo, wizard para crear una página de WooCommerce, cuando instalamos WooCommerce. Algo parecido, pero dentro del editor. Saldrá un pequeño puntito y os pondrá un pequeño mensaje para que es cada uno de las cosas. Lo básico, añadir bloques. En WooCommerce vamos a poder añadir bloques desde el icono superior de la izquierda, que es un circulito con un símbolo de mar, en el medio. Vamos a poder añadir bloques justo debajo de otro bloque. Si os fijáis ahí, está ahí como sale ese mismo símbolo del icono con el más y se van a poder añadir desde dentro de nuestro contenido. De lo poquito que hay ahora mismo de accesibilidad o poder hacer con un teclado es que si nosotros dentro de un bloque ponemos la barra o un slash, como se dice en inglés, simplemente escribiendo la búsqueda vamos a poder encontrar el bloque que deseemos. Ponemos imagen, nos aparecerán todos los bloques que pongan en la barra. Bloques. Existen cinco categorías de bloques. Existen los bloques comunes, los de formato, los elementos de diseño, los wikers y los incrustados. Vamos a la búsqueda. Los bloques comunes son los que siempre se utilizan a la hora de redactar contenido en una entrada. Ahí tenemos el párrafo, la imagen, un emparejado, una galería, una lista, una cita, un audio, una imagen de fondo. Se va a crear una que es vídeo de fondo, que se verá más adelante. Subtítulo o vídeo. Esos son los típicos bloques que siempre se utilizan a la hora de redactar contenido. Luego tenemos los bloques de diseño. Que son, por ejemplo, un botón. Ahora, pues simplemente tenemos el bloque de botón y simplemente con incrustarlo ya tenemos un botón amostreado, con una culture action. El bloque de leer más, un bloque de salto de página, un bloque de separador, un espaciador, para el diseño dar un hueco en blanco y que respire un poco el diseño. Tenemos para poder crear columnas de texto, de una a cuatro columnas. Eso, por ejemplo, pues en los periódicos muchas veces, que va a dos columnas. Pues antes teníamos que instalar un plugin para poder poner dos columnas de texto. Ahora eso no lleva a los textos únicos. Y luego hay un bloque que se llama columna, que está creado con text que se cree. Aunque creo que le van a dar el callback con Flexbox para que sea responsive. Que cuando hice la captura y estaba en experimental, ahora ya está en beta. ¿Vale? Ese plugin lo que nos va, o sea, ese bloque lo que nos va a poder permitir es competir, por así decirlo, con ese tipo de constructores visuales que son DIV, Visual Composer, etc. Y encima será responsive. ¿Qué pasa? Que está en beta todavía. Cuando la volancen, tiene que estar pulible, tiene que funcionar. Pero ahora mismo no muestra lo mismo en el editor que en el Chrome, cuando la lanzan a publicar. ¿Vale? Pero en ese bloque es donde reside el verdadero de la estructura y el verdadero de la sustentación de DIV. Porque ya no necesitaremos un constructor visual. Bloques de formato. Tenemos un bloque de código, un bloque clásico. Que el bloque clásico lo que hace es TINEMSYT. Tenemos un bloque con TINEMSYT. Y podemos escribir y redactar como hemos hecho toda nuestra vida en el antiguo editor. Podemos seguir personalizando nuestros bloques con HTML personalizados. Si tú lo hacías todo con HTML, pues simplemente pinchas el bloque de HTML y pones tu código y va a seguir funcionando exactamente igual. Preformateado. Cita una tabla. Antes, para incrustar una tabla dentro de nuestro sitio necesitábamos un placer. Ahora simplemente es un bloque. Con un clic tenemos una tabla creada. Y luego el de verso. Que a Matt le gusta mucho la poesía y ha creado un bloque de verso. Ese bloque de verso lo único que hace es que cuando tú estás escribiendo y estás redactando contenido y das al ENTER, que normalmente saltaría y entraría a otro párrafo nuevo, te respeta el salto de línea. Bloques de widgets y shortboards. Si utilizáis shortboards en vuestra página, los shortboards van a seguir funcionando. No vais a tener ningún problema. Se han exportado desde el inicio, aunque los shortboards funcionen perfectamente. Y luego widgets, si os fijáis, ahora mismo solo tenemos dos. El de categorías y el de últimas entradas. El resto de widgets, aunque está toda la continuidad congelada, se están desarrollando para que en esa versión 5.0 ya estén disponibles. Esa nube de etiquetas, menú personalizado, etc. Todos esos widgets que siempre hemos utilizado que vienen en el código WordPress van a estar. Bloques incrustados. Desde siempre, cualquier servicio de terceros que tenga soporte a OMB, va a funcionar. Tenemos lo de siempre. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, WordPress. Y luego tenemos el bloque de incrustar. En ese bloque de incrustar, por ejemplo, si utilizáis para podcast speaker.com, pues speaker.com, con que le pegáis la URL en ese bloque de incrustar, os va a mostrar el contenido. Bloques compartidos. Esta es otra de las grandes funcionalidades de Booking. Podremos crear un botón, por ejemplo, que es el ejemplo que siempre suelo poner. Lo llamamos contacta conmigo. Lo guardamos y lo ponemos, por ejemplo, de color negro. Y a ese botón yo lo llamo botón negro. Botón de contacto negro, por ejemplo. Lo puedo reutilizar, se queda guardado y lo puedo reutilizar dentro de mi página en tantos sitios como yo quiera. Tanto en páginas o en entrada, como justo en postais. No va a haber ningún problema. Siempre lo vamos a poder. ¿Y qué es lo mejor? Que si yo ahora quiero cambiar ese bloque de botón que se llama negro, lo quiero cambiar a azul, el color, porque ahora ya he cambiado mi diseño y quiero cambiar el color. Simplemente cambio el color, guardo y toda mi página donde esté ese botón, todos los botones van a tener color nuevo azul. ¿Vale? Eso nos va a ahorrar una barbaridad de tiempo. Podremos crear templates, las pequeñas plantillas con bloques compartidos. Simplemente vamos guardando el bloque y como muchas veces en un blog o en una página sencillita siempre es lo mismo, pues creamos esos bloques compartidos y en cada entrada lo podemos utilizar. Y simplemente será un clic y ya lo tendremos creado. Barras de herramientas. Barras de herramientas nos van a ayudar. Las barras de herramientas, si os fijáis, van flotantes. Viste que está encima del bloque, hay una pequeña barra. Se le quejaron mucho a la gente que diseña la interfaz por el tema de que vaya flotante. Entonces, ¿qué le hicieron? Han permitido que se pueda fijar la barra lateral superior. ¿Vale? Porque así lo que podemos, digamos, volvemos a ese binding en sí. ¿Cómo se consigue eso? En el botón a la derecha del todo, que tiene tres puntitos, que es el de más ajustes, ahí hay una opción de ampliar la barra superior arriba. Ajustes del bloque. Los ajustes del bloque, cuando nosotros seleccionamos un bloque, van a estar en el inspector de controles en la derecha. Si os fijáis, hay una primera pestaña que pone el documento, que ahí es donde van a estar el extracto, la imagen destacada, la categoría, las etiquetas. Todo eso que siempre teníamos, eso va a estar en la pestañita del documento. Y luego, cada bloque va a tener sus propios ajustes, que nos aparecerán en esa barra lateral de la derecha. Entonces, opciones extra, vamos a poder eliminar, duplicar, editar el HTML o crear un bloque compartido, cualquiera de los que tengamos. Y se hace sobre ese botón de tres puntitos que está encima de todos los bloques. Entonces, ayer, si os fijáis al lado del puntito de tres bloques que está seleccionado, ahí había una papelera, muy bien definida, y podías quitar el bloque directamente. Ayer decidieron cambiarlo y no han puesto a meter dentro del menú. Digo cambiarlo porque antes estaba dentro o fuera, dentro o dentro o fuera, al final lo han dejado dentro. Tendremos que pinchar en ese desplegado para borrar nuestro bloque. Tabla de contenidos. Cada vez, nada más comprarnos un H1 en nuestro bloque, se va a crear un esquema de documento con nuestro contenido redactado, que nos dirá las palabras, los encabezados que lleva, los párrafos y la cantidad de rotos que lleva nuestro contenido. Si nosotros ponemos un H4 por encima de un H2, se nos va a mostrar. Va a salir resaltado, te estás cometiendo un error. Más cosas, paletas de colores. Vamos a poder, por defecto, llevar 11 colores predeterminados y un selector de colores que nosotros queramos. Pero luego, a través del archivo .pht, lo que vamos a poder crear es una paleta personalizada de nuestra marca, por ejemplo, con los colores. Y así, hacer que el cliente únicamente pueda utilizar determinados colores. Incluso, nos permite eliminar ese selector de colores predeterminados. Para que así, pues, el cliente diga, ah, no, yo es que quiero que el fondo sea roto. Pues tú lo que vas a hacer es destruir creatinas, compañeros. ¿Vale? Si os fijáis, si os fijáis, tiene un fondo como gris oscuro y unas tetras blancas, debajo nos dice, en un mensaje, que esa combinación, ¿vale? No es todo lo elegible que debería. Ese mensaje también es una ayuda bastante útil, porque hay mucha gente con problemas de visión. Más cosas, copiar contenido. La rutina de copiado y pegado ha mejorado muchísimo. Vamos a poder copiar desde marca, vamos a poder copiar desde un Word. ¿Cuántas veces nos han pasado un documento de cliente? Espera, ¿qué te pasa un documento? Te pasa un Word. Pues ahora, tú coges ese contenido de un Word, lo pegas y se te muestra en condiciones. ¡No! ¡Sí! Más cosas. Hay dos nuevos alineamientos de imagen. ¿Vale? Vamos a tener el ancho amplio que coge el tamaño del contenedor. Y vamos a tener el ancho completo que nos va a coger toda la pantalla. ¿Vale? También, muy importante, el bootcamp no va a romper vuestro contenido. ¿Vale? Todo vuestro contenido antiguo lo que se va a quedar es dentro de un único bloque clásico que es el que os decía antes, que es con TIDI en sí. Y va a estar todo el contenido dentro de ese bloque. Al dios efecto, lo que insides que está en LiveWootemberg no va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? Porque Wootemberg está creado con comentarios 8.0005. Esos comentarios no se ven dentro del código, pero no se muestran en el front cuando nosotros vamos a publicar. Entonces, siempre va a poder funcionar, no va a haber ningún problema. Unos pocos recursos. El repositorio, que está en el repositorio de GitHub, la documentación, ejemplo del bloque. Es que si utilizáis esa herramienta de diseño gráfico, para crear un bloque como plugin, un desarrollador indio lo ha metido todo en un instalación de un único click. Frontendware, para que podáis crear Wootemberg en un servidor que ya está subido. Y aprende Wootemberg, ya que lo curramos, ¿no? Que menos que ponerlo. Y luego unos poquitos clavings. ¿Vale? El Wootemberg Manager lo que nos va a permitir más sea seleccionar o de seleccionar bloques a nivel de rol de usuario para nuestros clientes. Tú no puedes utilizar el bloque de imagen, por ejemplo. O sea, un editor sí lo va a poder utilizar, mientras que un usuario normal no lo va a poder utilizar. ¡Ay, perdona! ¡Eh! He roto la magia. ¿Vale? Appland Wootemberg Block y Atomic Blocks son bloques. Son 11 y 8 bloques nuevos creados. Wootemberg es que ya los desarrolladores de WooCommerce han creado. Todos los sorbos que había antes para Wootemberg están creados en un plugin. Los subís y podés jugar con él. Visual Wootemberg para desinstalar Wootemberg, pero para activar Wootemberg RAM, os expliqué antes. Lo que podéis hacer es por niveles de rol de usuario y luego ya por entradas páginas o post-con-post-air. Y por último, post-con-field por Wootemberg. Si utilizáis Appland, post-con-field, metadocs, cmb2, etcétera, os va a seguir funcionando. Si lo habéis metido a mano, ahora os desaparecen los campos personalizados esos que hayáis creado a mano. Entonces, para que vuelvan a aparecer, necesitéis instalar ese plugin por ahora. Bueno, después de la ponencia, yo espero que estéis todos con ganas de probar y utilizar Wootemberg. Y es que pienso que es el futuro de Wootemberg y que todos al final, más tarde o más temprano, acabaremos de hacerlo. Y solo una cosita, sé que estoy fuera del tiempo. Si hay una compañera ahí, que tiene un problemilla, pues, por favor, si podéis, entrar en esa página y donar un díselo a Wootemberg. Vale, porque se lo metéis. Gracias. 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 Yo ya desde el primer día hice mi donación. Como sabéis, desde un euro podéis hacer una donación. Y bueno, hay que echarle la mano aquí a la comunidad siempre. Si no podéis hacer una donación, por lo menos compartirlo y que lleve a todo el mundo los likes. Todos tenemos Twitter, todos tenemos Facebook. Hay que intentar ayudar a esta persona. Es una chica maravillosa. Y no sé, la conozco de tres veces que la he visto, pero siempre lleva una sonrisa en la cara. Y el cáncer es una puntada para todos. Hay que ayudar, que todos publican los títulos en la que se hagan un público. Por cambio, si no, es para aquí. Mientras empezamos a brillar con una pregunta. Podéis estar compartiendo. Van a entrar compañeros desde Perú, porque tenemos una apariencia en común. ¿De acuerdo? Y, a ver, ¿quién lleva el micro de la sala? Ahí. Se lleva el micro, vaya haciendo preguntas. Tú te quedas en el exterior. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete! Hola, muchas gracias por la charla., está todo muy bien. Me he informado mucho de cómo va a funcionar Gutenberg. Me queda una duda en cuanto a los editores visuales nuevos que hay, en el elemento de los visual composer, en el mismo trabajo de la obra de la web. Cómo se van a llevar con estos otros, porque entiendo que Gutenberg tiene un poco de eso, que tiene un poco de editor visual, de facilitar el hecho de enfriar contenido dentro de la página web y cómo se va a llevar con otros que ya existan o página web que ya lo tienen integrado. A ver, en el entorno que es compatible con Gutenberg y ellos han dicho que van a dar compatibilidad, ¿vale? Visual Composer todavía no han dicho nada. Siempre preguntan por Libby, etcétera. Al final son plannings o más bien temas que dependen de una empresa. Yo creo que una empresa, por ejemplo, como Libby, que es lo que siempre digo, o Visual Composer, que están en un puesto de mercado muy elevado, no se pueden permitir el lujo de perder clientes por no dar compatibilidad con Gutenberg. Y Gutenberg lo único que tiene es cambiar el editor, que teníamos de toda la vida, que era escribir, que era un poco como un formulario, a un diseño más visual. Simplemente. ¿Siempre como respuesta? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirania. Me gusta mucho y muchas gracias por publicarla porque hay un número que está arriba y me parece que casi en cada ponencia habría que desplorado. Sí, súper bien. Han nombrado uso de bloques reutilizables y yo, la verdad, se conozco un poco de Gutenberg en el momento. ¿Habrá plantillas reutilizables de forma que tú puedas y plantillas, la zona de la plantilla, modo lectura, digamos, para que el administrador pueda crear la plantilla, pero el usuario, el editor, digamos, solamente rellenar los bloques? Sí, eso sí, este ya. Lo que pasa es que es a nivel código, ¿vale? Esos son los bloques templates, que se llaman ahora, y es a nivel de desarrollo. Tú creas, a ver, su idea al final es que el concepto es crear como un layout con placeholder, ¿vale? O sea, con contenido como prueba y que el usuario únicamente lo que tenga que hacer es sustituir el contenido. Eso es genial. O sea, eso va a hacer que el backend de WordPress... Claro, es que tú imagina la funcionalidad que tiene ese botón de compartido, ¿vale? Pues imagínatelo en toda una plantilla. En otras ponencias, yo lo que he mostrado, es el ejemplo de un producto de WooCommerce. Un producto de WooCommerce siempre lleva lo mismo. Lleva un título, lleva una descripción, lleva una imagen y lleva un precio. Porque si tú, con Dar, para crear un nuevo producto, ya te salen esos cuatro bloques y simplemente tienes que sustituir el contenido, ya estamos avanzando mucho más de lo que teníamos ahora. Y encima, que todo va a ser visual. Es que la diferencia, la principal diferencia entre el antiguo editor y este, es que este va a ser visual. Hola, hay una cosa con la que cada vez que preguntas a un desarrollador, que dicen, sí, sí, bueno, ya lo haremos. ¿Hay hoja de ruta ya para el prompt? Para poder editar bloques desde el personalizador, desde el prompt, que siempre se hace como Go, como Go, como... Medium, sí, esa es la fase 2. La primera fase, ellos lo que quieren es simplemente tener esta estructura, este libro. Es decir, la segunda fase ya es unir, si te fijas, antes lo puse en julio, ya su idea era como partir más allá del post, ¿vale? Y a esa personalización, bueno, a esa personalización, que es un cartellano difícil, ¿vale? A ese tipo de personalización, ¿vale? Lo que tarde, no lo sé, primero tendrán que sacar el primer editor que esté publicito para no les den de pago, literal. Es decir, justo en el dictado, pero incluso lo de agosto... Lo de agosto va a cumplir con pizza. Es más, además de decir, tú sabes que en Europa la gente no va a la invocación. ¿Sabes? Y él dijo, bueno. Buenas. Oye, muchísimas gracias por tu charla, porque he aprendido un montón y es súper interesante. Y gracias por compartirlo con Carla, porque creo que todos aquí nos has emocionado. Esa es la verdad. A ver, yo no quiero entrar en esto. Mi madre tuvo cáncer, gracias a Dios está viva, pero cuando está tocado de cerca, sale en la putada que está en la cara. ¿Vale? Entonces, todo lo que se pueda dar ahí, ayuda a Carla. Porque es eso, es una tía, yo os prometo que no la conozco prácticamente nada. Tres días, pero siempre con una sonrisa en la cara. Entonces, a ese tipo de gente hay que ayudarla, si se puede. Yo solo quería comentar sobre el tema de la segunda fase, que ya hay gente trabajando en la segunda fase, ya, es decir, ya hay bastantes momentos, en que Gutenberg sea directamente evitable, es decir, la web sea evitable desde el frontend, desde la parte exterior, y que de hecho hay un pequeño experimento que no sé como se llama en la web, que es de Wording, pero si pones es frontenberg o algo así, o frontenberg, es el experimento de un programador que trabaja con Gutenberg, y es, tú te vas ahí y puedes jugar a evitar la web desde el frontend. Sí, yo le he puesto el recurso, estoy todo lo he utilizado, y la verdad, aparte que es como un pilvia o un pupilife, no sé cómo lo tendrá el chaval, pero tú entras, puedes hacer lo que quieras, que igual al día siguiente ya no está tu usuario o lo que has creado, porque lo hará de alguna forma de esa que pasa que todo lo que se hace, para que así todo el mundo pueda jugar. Muchas gracias José Ángel, a mí me gustaría hacer todas las preguntas rápidas, una, ¿cómo va a afectar al rendimiento de la página web? Y la segunda, ¿desde el editor podemos identificar independientemente una visión de escritorio de una visión de escritorio en el mago? Sí, a ver, la idea, o el principio, sobre todo para esta última pregunta, es que lo mismo que veas en el editor se vea en el crono. Entonces lo que están trabajando es a través de los hat de estilo, ¿vale? Esas hojas de estilo poder que se vea lo mismo en un lado, pero luego cuando le des a publicar. Porque ese es el gran problema, por así decirlo. Muchas veces nosotros cuando estamos en el editor, estamos en Time&See, no sabemos cómo se va a ver en el front, pues lo que están tratando de cambiar es justo que en el editor a través de una hoja de estilo se carguen los estilos del bloque y que luego cuando le des a publicar esos estilos del bloque se vean de forma idéntica. Y en cuanto a rendimiento. Te preguntaba por el responsive. Ah, por el responsive. Sí, si tienes las vistas independientes. El responsive, el bloque de columna, lo quieren hacer responsive. Cuando ese bloque esté funcionando, tú lo vas a hacer responsive. Por ahora lo que manda es el tema que tú tengas instalado cuando esté creado. Y que yo sepa que todos los temas que al día de hoy son responsive o de forma obligatoria para subirlo al repositorio. Pero ese de columnas sí que es importante porque ahora no se ve exactamente igual en el editor que en el front. Tú lo haces y haces tu estructura con las columnas y cuando le das a publicar y vas a publicar dices, uy dios. O sea, eso es lo que están afinando. De hecho, ayer cuando sacó la nueva versión ya se supone que han mejorado más la intercap aplicar usabilidad de columnas, pero sigue con una etiqueta grande. Bueno, vamos a tener que ir grabando. Yo sé que este tema también para preguntar. Bueno, quien quiera luego me asalta que yo no tengo ningún problema. Ahí va. Nos queda ahorra la ponencia, luego comemos. Ahí lo podéis saltar, no dejando comer y lo que se va a hablar. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, yo estoy leado. No sé si está en la hora de irnos, pero os vamos a dejar 12 minutitos y os presento a los siguientes ponentes. ¿Me da palo? Venga, unos minutitos y volvemos.